¡Hey! ¿Qué onda, gente? Estamos en esta reacción, estamos en capítulo número... ¿Capítulo número? ¿Qué estoy diciendo? Estamos en la reacción del trailer, señores, de lo que sería Boku no Hero, salió este trailer hace unos 2-3 días, últimamente, como se van a dar cuenta no subí videos con que ocupo subir, pero pues... Imagínate, chinkín, no quiero nada más, mejor dicho, pero pues es porque he estado en un momento muy difícil, ¿ok? Es un momento muy difícil aparte todo muy tedioso, muy cansado, y siempre que puedo afuera poner música, siempre poner música ahorita hay música, de hecho, espero que no se oiga porque está la presión de Despacito, por eso para chupar al Benavar, entonces, gente, la reacción al trailer es lo que sería Boku no Hero, tercer trailer, creo que es, ¿no? ¿Ya? Sí, tercer trailer, puede que sea el último, porque es que acá siempre son tres, entonces vamos con la reacción, me estoy emocionado. También los títulos buenos, claro, que es lo que no es cierto, no me acordaba que el que tenía muchos invernales, era... el que tenía 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 pero va a hacer nada más esto o va a ver algún enemigo también en un lugar ¡Tenemos que es una gran cantidad de B-Gumi vs B-Gumi! ¡Hazumete un gol de la T-S-S-A-K-K-N-E! ¡Bake-raga! ¡Hitamore! T-S-A-K-N-A-K-N-A-T-A-K-N-A-T-A-K-N-A-N-Obya, ¡HHH MESIT 따라 casos ¡Ay, se va a prender la luz! ¿Qué? ¿Qué? Espérate, espérate. ¡Wey! ¡Wey! ¿Por qué? ¡Wey! Hasta se cayó con lo que tenía cubierto para que no saliera este brillito que están viendo ustedes aquí. Fíjense aquí, la razón de este trailer espero que les haya gustado, estuvo muy brutal, la verdad. Como vi que duraba un poquito, dije, igual no es tan curado, pero, güey, es que es todo... ¡Wow! No sé qué decir, no sé si palabras. Estoy cansado, señores. Quiero ir a mi mir, entonces me despido. Espero que les haya gustado esta reacción. Espero que vayan a ver los capítulos aquí conmigo. Ya saben que yo subí toda la temporada pasada de Okonohiro. Creo que también les llegué a subir de la antepasada, no sé seguro bien. ¿Hasta dónde? Pero pues, porque prácticamente ahí fue cuando empecé a subir videos, ¿ok? O sea, desde que he subido videos para adelante siempre les he subido otros capítulos de Okonohiro y lo seguiré haciendo toda la temporada que viene. Va a ser todos los capítulos de Okonohiro, señores. Así ya hasta que se acabo con Okonohiro. Así que, gente, espero que lo disfruten. Espero que me apoyen con los videos. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!